Es la primera vez que voy a probar tortillas así con mi manopla Más o menos el tamaño así Vamos a la cochecheche Bien como me ha quedado esta tortilla rapidita de bimbo Bueno capullines aquí estoy en la sección de pastelería de queques Voy a buscar estas tortillas Esto lo que estaba buscando es tortillas rapiditas de bimbo Como estaba 4.80 esta de 6 no Vamos a llevar esta Acá hay más panes estos panes Vamos a llevar entonces esta para prepararlo Bueno aquí están las tortillas voy a comprar lo que falta el quesito y el jamón Y nos vemos en casita Hola mi gente capullinera Como están ya regresé de comprar estas tortillas de la marca bimbos Rapidita rapidita se llama que vamos a probar hoy Vamos a probar estas tortillas así como comen en el mero México Vamos a hacer yo nunca la primera vez que voy a probar tortillas así como Es como una empanada se envuelven como una masa estas masas no Y le tienes que poner una algo en un aderezo ahí adentro y te lo tragas de bum algo así No yo nunca he probado la primera vez que voy a hacer esto Esto vi lo vi en el supermercado estaba ahí viendo y vi esto rapidita de bimbos todavía De bimbos esto es lo que venden pan todo lo que sea de panadería acá no bimbo Que que también creo que he visto bimbos así que vamos a probar no te lo pierdas capullin Te lo digo de corazón que hasta el final para que veas como trago y saboreo Así que es rico nomás vamos a ver pero con el aderezo que le voy a hacer de consistente en jamón Que tengo aquí que fue a la panadería allá y el quesito que le va a dar sabor a estas tortillas Así como comen en el mero México miren este queso que se va a derretir Y también esto el jamoncito que va a ser como una tortilla así no Típica no sé si comerán en México así tortillas con jamón y queso o algo así No sé no sé qué será no sé cómo comerán pero es mi primera vez Dice clásica la clásica super prácticas para preparar en segundos Ahí está miren en la sartén y en la masa y adentro está el jamón con el queso será no Que dice acá vamos a leer colocar la tortilla en la sartén uno Colocar la tortilla en la sartén luego voltear la masa y colocar el queso y el jamón Y luego ya doblarla para comerlo no es simple por eso que decidí comprar estas rapiditas de bimbo Para que también aprendan si es que si es que quieren les gusta estas tortillas Tienes clases de tortillas así como empanadas así no Que es muy fácil preparar como se lo voy a explicar en muy simples pasos Así que que dice nada más harina de trigo, harina de ingredientes Nada más, nada más de los... Acá está si quieren comunicarse bimbo perú En su página de facebook bimbo perú Y de instagram también tiene el osito, este osito cariñosito que venga acá mi cocinerito El clásico de bimbo así que ya vamos a la cocina entonces para enseñarte los simples pasos Pero yo te... vamos a aprender porque yo no sé voy a guiarme de esta De esta que está acá, de estos pasos que están acá ¿no? Pero parece que es fácil así que vámonos con su amigo Manu 2 Pepecito a la cocinita Acompáñenme Capullín Ven, 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 ven Pero antes que me vaya a la cocinita voy a abrir para ver como es esta masa acá Antes que lo cocine Miren acá un abre fácil acá Ven esto se jala Y listo se abre esta vaina Y acá también es un que se cierra después se abre Y después cuando no quieres usarlo se cierra ¿no? Muy práctico, vamos a verla más rápido antes de ir a la cocina Ahí están, miren Una masita delgadita, a ver el olor Huele como pan, pan de molde huele Pan de... pan de molde así, miren Ahí está el tamaño Está mi manopla Más o menos el tamaño así ¿Cuánto me dirá? 10, 10 centímetros más o menos así Ahí está, ahí está Y vienen 6, vienen 6 rapiditas tortillas Entonces, ahora sí vamos a la conchichichichichichim Nah, nah, nah! Wuh! Bueno vamos a esperar a que la sartén esté calentita Y le echamos un poquitito nomás aceite Para que se pueda freír un poquito la tortillita Y luego ya una vez que esté caliente Ahí está Lo vamos a ponerle para que se caliente Y una vez que se dore, que esté doradita Lo volteamos y le echamos el queso y el jamoncito capullines Bueno, ya está doradita, miren como están, como ven, ya es hora de ponerla acá, de voltearlo y de ponerle el queso y el jamoncito, vamos a poner el queso y el jamoncito rápido, vamos a poner el quesito, el quesito acá y el jamoncito luego, y vamos a doblar esto para que se pueda hacer como una empanadita así y vamos a esperar hasta que el queso se derrita por dentro, pero una vez que ya el queso se derrita, lo sacamos, ahí está, una empanadita parece no capuyines, pero bueno, ahí está la tortilla y vemos que ya el queso se está derritiendo, ahí está, ya se está derritiendo poco a poco, vamos a bajar un poquito el fuego, ahí está para que se no se, esa masa se esté bien, ahí está el queso se está derritiendo, miren, ahí está, ven, ya una vez poco, cuando ya se derrita ya más, ya lo sacamos de la sartén esta tortillita, bueno, ya está derretido el queso y ya es hora de sacarlo, entonces, con esto ya nos vamos a comer esta, a probar estas tortillas, vamos, yuhuuu, bueno capuyines, ya regresamos de la cocina y miren como me ha quedado esta tortilla rapidita de bimbo, miren, sabore, capuyines, miren con su jamoncito, quesito, el queso derretido, hasta acá se cura el queso, por si acaso el queso que me he comprado es queso edan laive, así en bolsita, en paquetito, creo que estos son los que se derriten especialmente para hacer este tipo de comida, no, de tortillas, pizza, no, creo que son edan, no, así parecido, entonces miren como me ha quedado capuyines, se ve, huele, huele, uuuh, que rico, el pan cuando se quema, cuando se cocina, sabe mejor, que así pan solo, uuuh, calentito, lo voy a comer, vamos a probar ya que está calentito, porque si no, cuando se enfría, ya no es lo mismo, ahí está, miren capuyines, miren quesito todo derretido está, ahí se ve, uuuh, está saliendo humo, uuuh, con su jamoncito, y esto también la masa, miren, más o menos hay que calcular, porque si no se te va a quemar como se me quemó este, el primero que hice, miren, salió quemadazo, lo dejé un poquito un rato más y está bien duro, está bien duro, por eso después dije, no, voy a hacer a la segunda, porque es la primera vez que voy a comer tortillas del mero México, así que dije, menos fuego, menos cantidad de colocar en la sartén y lo saqué más rápido y miren cómo ha quedado ya, todas las de ahí me han salido ya bien, no, así miren, un poquito doradita nomás, así debe quedar doradita un poquito, no mucho, así que voy a probar, ya mano 2p, no hable mucho y traga, voy a probar este entonces, tortillas rapiditas, ven acá mi boca, rapidita, vamos a comer, mmm, 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 que rica se pone la masa, la masa cuando se calienta, esta masa, y el queso también le da sabor el tomada tiene que ser con queso el queso cuando se derrite un olor sale toditito, uy que rico voy a probar todo echenle un poquitito de aceite no mucho para que se cocine le da también a la masa una cierta que se fríe la masa para que esté doradito un poquito nomás echenle luego nada más está rico pero acá falta algo parece como una pizza le falta esto pimiento, orégano esas cosas le faltan parece como una pizza como la que probé pizza ¿se acuerdan? por acá lo voy a dejar que vino con orégano ajícito eso le falta algo le falta rico rico ha hecho los seis rapidito ya desde la primera ya se aprende se aprende de aquí quemadito y los demás ya me salieron bien por eso son seis para que aprendas tú capuines si eres principiante te dan seis no por la furia te dan seis masas para que la primera la vas a fregar y luego ya la vas a hacer bonita bueno uy esto está bien para como cuando tengas invitados capuines y capuinas prepárales esto rapidito lo van a hacer la tortilla como dice su nombre así como te he explicado en la cocina igualito lo va a hacer porque ha salido bien rico este otro también miren este el queso derretido este no se ha derretido si está derretido el queso parece una pizza lo noto como una pizza más que todo una coca cola helada uff que rico igual que la pizza que pedí coca cola uff cae perfecto porque falta ya me dio mucho salado ah pero está rico así es para como para una reunión uff la hacen linda con estas tortillas y esto me costó cuatro cincuenta cuatro setenta no me acuerdo hay otro más grande de doce que vienen todas sus tortillas este ya es para un familión pero este está bien me ha gustado la masa la masa es diferente cuando se fríe cuando está sola no tienes así le olido y no parece un pan de todo el molde pero cuando ya está frito así doradito sabe mejor listo capulines esto fue mi experiencia con la primera vez con probar tortillas mexicanas rapiditas de bimbo bimbo que es una empresa mexicana no es mi primera vez esta experiencia con tortillas nunca he probado tortillas solamente lo más cercano es las empanadas pero no tiene nada que ver con las empanadas más me atrevería a decir que es como una pizza no como una pizza así por el quesito el jamón y la masa así que capulines si has probado ya déjame tus comentarios para saber para leer que si has probado estas tortillas o en México no sé no sé otra parte restaurante mexicano y me cuentas tu experiencia conmigo será hasta otro videito chao tortillas bimbo me gustaste bastante y pareces una pizza como la que obede pizza hat estaba riquísimo chao capulín chao capulina nos vemos hasta otro rico videazo chao 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 pin pin pam pam nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.